Hola a todos, estos son los gemelos en ruedas. Y hoy queremos hablar de los valores fundamentales porque hemos visto muchas injusticias en la vida y a nosotros nos gusta y nos alegra cómo Nayib Bukeles está cada día defendiendo a su país y no solamente a El Salvador, pero se ha visto que la gente ha sido maltratado hasta aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero. Y ya es tiempo de que no se tenga miedo al hablar y decir la verdad. Y no somos políticos, pero sí vamos con la justicia. Y nos gusta ver de que ya cuando una persona se siente mal o se siente abusada, las mujeres o cualquiera ya saben que pueden hablar. Antes sentían miedo porque quizá creían que no le iban a creer o que iban a perder su trabajo o que nadie o que la iban a dejar de querer y ahora están cogiendo el valor de hablar y viendo que sí se puede lograr justicia. Pero primero se tiene que dejar el miedo y hablar con el miedo y hablar con la verdad y diariamente Alberto y yo vemos videos de cómo Nayib Bukele le habla a su pueblo y el mundo entero y ojalá algún día poder darle la mano personalmente porque nos alegra de que al mundo entero por fin ya hay una voz que está identificándose con el mundo entero y haciendo justicia de corazón. Y como dijo Nayib Bukele, todo se tiene que poner a Dios primero. Dios primero, Dios segundo y Dios tercero. Y después nosotros, el mundo entero, los humanos, como instrumento de Dios. Dios tercero. Pero tenemos que recordar, tener respeto, humildad, amor para el prójimo y para uno mismo. Hasta que no aprendamos que el poder, el poder no nos lleva ni el dinero, no nos lleva ni el dinero. No nos lleva a ningún lado. No importa los ricos ni los pobres que uno sea. Si uno no es limpio de corazón y no es humilde, no va a llegar a ningún lado y tarde o temprano va a haber fracaso. Si las cosas no se hagan. Si las cosas no se hacen con amor, no vale la pena hacerlo porque no vamos a llegar lejos. Y diariamente, Alberto, veíamos injusticia hasta cuando nosotros estábamos creciendo, Alberto. Como mami, como mami, lo tenía que defender en la escuela y hoy todavía, aunque ya se está arreglando un poco eso, todavía vemos injusticia diariamente de personas que envidian a otros o que hay violencia. Y no nos gusta saber eso porque sabemos que con Dios todo se puede. Y Nair Bukeles dijo que Dios siempre va a estar con todos nosotros y que somos el ejemplo de Dios. Dios no enseñó a nadie a ser maldad. Por eso nos alegra que diariamente, Nair Bukeles, tú has cogido el valor de ser un instrumento de Dios y de hablar como un ser humano y de hablar como un ser humano, le debe hablar al prójimo sin ningún interés personal. Nos alegra de que cada día tú has sido un ejemplo para muchos países en el mundo entero y que todo el que quiera hacer bien busca un consejo tuyo porque sabes que tú eres un verdadero instrumento de Dios aquí en la tierra. Vamos por este momento de reflexionar para amarnos y para respetarnos y para hacer el bien. Que cuando hagamos el bien, que cuando hagamos el bien llegamos muy lejos. Que Dios lo bendiga, que pasen un mes feliz. Hoy estamos celebrando la época de Navidad y miren nuestro arbolito y le mandamos muchas bendiciones. Y por favor sigan compartiendo nuestro video. Nair Bukele te queremos mucho y que Dios te bendiga a ti y a tu familia y al mundo entero. Gracias y que Dios lo bendiga a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.